En un tramo de la vía Manaví-Guayas, tres personas quedaron detenidas con más de 400 mil dólares. Además, se retuvo los dos vehículos en el que se movilizaban con el dinero cuya procedencia no pudo ser justificada. Según el informe de la Policía Comunitaria del pueblo Zancán, denunció además un intento de soborno a los uniformados. Tenemos los detalles. Más de 400 mil dólares en efectivos fueron retenidos por la Policía Comunitaria, cuando tres personas se movilizaban con el dinero en dos vehículos a la altura del sitio Zancán en la vía Manaví-Guayas. Se presumió que aproximadamente existen más de 400 mil dólares en dicho cartón donde fue encontrado dicho dinero. Según el jefe policial se investiga la procedencia del dinero. En este momento tenemos tres personas, dos de sexo masculino, uno de sexo femenino. Tenemos dos vehículos en este momento que están detenidos para las investigaciones y el dinero aproximadamente está superando los 400 mil dólares en efectivo. Los elementos de la Policía Comunitaria trataron de ser sobornados por las personas que transportaban los valores. El conductor del vehículo nos propusieron que nos daban 20 mil dólares con tal que dejemos pasar. Total que no abcedimos y se les procede la detención de los señores. La Fiscalía de turno junto con elementos policiales procedió a contar el dinero que era transportado en cajas de cartón. Dar apertura a las respectivas investigaciones en efectivo de determinar el origen de dicho dinero. Bueno, contamos con tres detenidos, los mismos que se movilizaban en dos vehículos. En el un vehículo transportaban lo que era el dinero y en el otro vehículo en cambio se encargaba de lo que es dar seguridad al vehículo que venía con el dinero. Mientras que la abogada de los detenidos se hizo presente en el lugar para defender a los tres acusados. Están detenidos, no se me ha dado un parte. Estoy esperando, tratando de comunicarme con ellos, pero todavía no tengo una respuesta. Desde la provincia de Manaví informo, Johnny Armendar.